Pues muchísimas gracias, saludos a la comunidad de San José de Ocoa por acogernos en este maravilloso programa. Pues bien, en el día de hoy tenemos noticias importantes para todos nuestros afiliados de SENASA en el régimen subsidiado. Esa noticia que traemos en el día de hoy es con relación a los círculos comunitarios de salud. Pues bien, los círculos comunitarios de salud es una estrategia propicia de vejudiría nacional importante para nuestra gestión que hace SENASA junto al Servicio Nacional de Salud para traer lo que es a nuestros afiliados garantía, garantía, garantía de medicamentos, garantía de su salud, garantía de control nutricional. Estos círculos comunitarios de salud se han venido realizando a través de todo el territorio nacional. SENASA el 28 pasado de julio realizó lo que fue el lanzamiento nacional del círculo comunitario de salud. Este lanzamiento fue realizado en Santo Domingo, en lo que fue Manganagua, en Peravia, en San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís. Cubrió todo el nivel nacional. Este lanzamiento contó con el apoyo, como le dije antes, del Servicio Nacional de Salud, que son nuestros aliados. ¿Cuántos círculos se planean juntar o reunir acá en Ocoa y cuáles son esos afiliados que pueden pertenecer a esos círculos? Muy bien. Para un afiliado pertenecer a los círculos comunitarios de salud, primero debe pertenecer al régimen subsidiado de SENASA. Ahora bien, en fecha 30 de junio, aquí en Ocoa, se hicieron seis conformaciones de círculos que fueron realizadas en Sabana Larga 1, en El Limonal, en San Antonio 1, La Ciénega, Naranjal. Esas conformaciones de esas seis UNA fueron afiliados, 1,100 afiliados en esos círculos. Pero para el 29, para lo que es el 29 de agosto, estamos realizando toda la coordinación junto al Servicio Regional de Salud de 10 UNA más. Entonces, haremos 10 conformaciones más. Pretendemos con esa conformación insertar lo que son unos 1,300 afiliados esta vez. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que brinda o que da al usuario estar en estos círculos? Nuestros afiliados en círculos recibirán lo que son todos los medicamentos requeridos por su condición de salud. Control nutricional, lo que es la programación de sus citas, de las consultas personalizadas, acceso a los que son los servicios diagnósticos y pruebas de laboratorios, además de las orientaciones para poder mejorar su calidad de vida y sus enfermedades. Cabe destacar que los afiliados en círculos que hemos priorizado son los diabéticos y los hipertensos. O sea, esos son los tipos de enfermedades que más abundan. Enfermedades que estamos ahora mismo trabajando en los círculos. Luego vendrán otras enfermedades que iremos cubriendo. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gloria Pérez. Soy la gerente regional 1 de SENASA para servirle.